...el blanco en ACM. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido, mi hermano y distinguida dama. Aquí, como siempre, de costumbre, todos los miércoles, disfrutando de ese público televidente que no se despega de su televisor de lunes a viernes, viendo al compás del mundo. ¿Está buena la Navidad ya? Estoy viendo muchas cosas, muchas luces, muchas cosas. Y ya los chelitos, los chelitos lo están dando como muy rápido, de aquí al 24 y al 31, al año nuevo. No va a ver nada. Andes, 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 andes. A coger san, como decía un amigo mío ahorita hace unos minutos. Miren, señores, vamos hoy brevemente con dos tiros al blanco. El primero es, señores, miren, hasta cuándo la clase política de la República Dominicana va a seguir jugando con la inteligencia de los dominicanos y dominicanas. Este pueblo está harto ya, oígase, es cansado y harto, hastiado de toda la clase política dominicana que no descansan con el lío de las auditorías de la Junta Central Electoral. Ahora hay medio de 200 alianzas con coaliciones de partido y movimiento en la clase municipal, distrital, de vocales, de concejales. Todos los días metiéndole más presión a la Junta Central Electoral. Señores, febrero está ahí. Ya estamos en diciembre. Ya en los próximos días no se habla de política ni de nada de eso, salvo que sea buscar las cajas o la funda que vaya a dar el gobierno. Pero hasta después del 6 de enero, Día de Reyes y eso, cuando ya se inicia y se formaliza enero, ya lo que va a quedar para las elecciones del 16 de febrero del año 2020 es un mes y algunos días. Y están complicando cada vez más y trayendo técnicos de fuera para decir que hubo fraude, que hubo negligencia, que hubo cosas. Hay unos que dicen que no da tiempo, hay otros que dicen que sí hay tiempo, hay unos que quieren que sea con la boleta contada. Usted sabe el lío que están. Es creando un lío, una inestabilidad en la República Dominicana que están todos estos políticos ya desfasados, muchos de ellos, y cerrándole el paso a una clase política nueva que quiere cambio, que quiere que las cosas se hagan mejor. Vamos a respetar el país, señores, y dejémonos de pendejada, porque ahí estoy seguro que en las elecciones municipales del 16 de febrero también van a venir crisis. Y ahora, antes de esas elecciones van a venir crisis. Todavía hay partidos políticos que están diciendo que van a recurrir a otras instancias, entiendas al Tribunal Constitucional para esperar fallos y cosas de estas. Vamos a sentar, vamos a buscar el consenso. Si de verdad se quiere buscar el consenso, vamos a buscar un consenso real y tomar las medidas pertinentes para que las cosas se hagan bien, con democracia, con transparencia, que es lo que todos los dominicanos y dominicanas se merecen. Y, en otro sentido, miren, hasta cuando la Procuraduría General de la República y algunos organismos de inteligencia del Estado que tienen que darle seguimiento a lo que es el narcotráfico internacional, el crimen organizado, el lavado de dinero, se van a dar a la tarea de estar mintiéndole a la República Dominicana, mintiéndole a los ciudadanos y ciudadanas, creyendo que somos estúpidos, que somos gente que vivimos en la luna o en Rusia. Nosotros tenemos que entender ese caso que se presentó con este carajo de la vela, el César el Abusador, que fue apresado ahora en Colombia, en un municipio de Colombia, específicamente Cartagena. Entonces, vienen ahora a decir que sí, que le estaban dando seguimiento, que fue objeto de un atentado en octubre y que ahora ya a partir de noviembre aquí, cuando ese carajo tenía 12, 15 años manejando toneladas de drogas, sacándola del país. Y cuando hicieron todos esos 40 operativos y que allanamientos y cosas detrás de él, que agarraron 10, 15 mamotretos de esos, que agarran siempre, y que para sindicarlos como que son de la red, al igual que la esposa de él, que estaba guardando prisión con niños menores, pasando trabajo y cosas. Y él paseando por ahí, ¿quién lo dejó salir del país? ¿Lo dejó salir Cotalama? No, lo dejaron salir las autoridades, que están confabuladas, y que recibían sobornos, y recibían cuartos, muchos cuartos, para brindarles ese blindaje que él tenía, ese vagabundo, andando aquí, por todas las ciudades, invirtiendo grandes. ¿Dónde estaba la Dirección General de Impuestos Internos? Para indagar todos esos negocios, más de 20 discotecas, apartamentos y cosas de esas. ¿Dónde estaban las investigaciones? Para saber quién estaba comprando esas propiedades, si tenía raigo económico. Ahora estamos viendo unos abogados, de estos científicos que aparecen, que van a uno de los testaferros que usaba ese señor para lavar el dinero fruto del narcotráfico, ahora va a lo presente, que si usted le ve la cara, y llevan una carpeta ahí, un baúl lleno de papeles, y con más de 800 pruebas, para el Ministerio Público, que va a conocer la medida de corrección en las próximas horas, o en los próximos días, demostrar que ese señor, que si usted le ve la cara, no tiene ni siquiera rasgo, de tener recursos, porque no ha heredado nada. Ah, que tiene raigo bancario, que tiene raigo ciclario, todos los testaferros saben cómo se manejan eso, y aquí hay abogados, y hay asesores financieros muy expertos en la materia. Entonces, todo es echar la tannería. Señor procurador, no se preste ya a más juego, a más relajo. Albirse Almirante, alburquerque. Todo eso ha sido fruto de la presión de la DEA y la presión del FBI, de perseguir esa banda de delincuentes internacionales y narcotraficantes, que han introducido toneladas de cocaína en territorio norteamericano, y de ahí trasladada a otras provincias, digo, a otros países como Europa. Vamos a sincerarnos, debemos hacer tanto teatro, tanto show. No fue aquí que se agarró, fue en Colombia que lo agarraron. Y que cita una comunicación a través del Interpol y de la DEA y de la DNCD y del DNI y la Procuraduría. Claro, se trabajan en combinación. Lo único malo es que aquí hay una mafia organizada que encubre a esos delincuentes internacionales, le da protección, lo esconde y le sacan grandes cantidades de recursos. En otros países no. En otros países lo persiguen, lo apresan y lo someten a la justicia y van a las cárceles. Cárceles de alta seguridad con cadenas perpetuas, una, dos, tres cadenas perpetuas. O sea, que esa gente más nunca vuelve a hacer daño a la sociedad. Aquí nada. ¿Dónde está el Quirinito? ¿Dónde está el Quirinito? Que lo dejaron ir con una defunción falsa de que tenía un cáncer utilizando. ¿Dónde está tanta declaración que ya lo tenemos ubicado? Que ya esto. Oígase, pero ustedes saben los hombres que hay aquí de inteligencia trabajando para agarrar un solo elemento. A lo mejor ahorita cuando se acerque más la campaña también lo tienen por ahí escondido en una caseta, en una cabaña y nos sacan. Ya lo agarramos. Señores, vamos a ponernos la pila. Pueblo, despierta. Despierta, pueblo. Tú tienes en tus manos el poder de subir o bajar. Piensa en ti, piensa en el futuro y piensa en la familia. Nosotros nos vemos el próximo miércoles en otro Tiro al Blanco. Muchas gracias y feliz fin de semana porque ya nosotros hasta el próximo miércoles no estamos aquí. Gracias a ti, Carlos, y gracias a todos ustedes, nuestros amables televidentes, por compartir al compás del mundo en este miércoles. Mañana a reencontrarnos a la una de la tarde aquí, así que ya ustedes saben. Buenas tardes.